hola 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 muchachones que tal que tal ya vamos a esperar ahí unos segunditos mientras los muchachones van ingresando y así podemos empezar a desarrollar estos ejercicios 30 segundos chicos 30 segundos y empezamos ya 30 segundos y empezamos muchachones vayan chequeando el primer problema y me dicen su posible respuesta ya a ver vamos viendo por acá vayan tocando a full su pantallita qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta del problema número 1 les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema ya para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores qué dicen por ahí muchachones respuesta respuesta de ese primer problemita ya vamos a arrancar por acá que nos están diciendo en el primer problema me piden ayer el valor bueno nosotros debemos saber que cuando hay exponentes negativos justamente esa negación con respecto a mi base la va a invertir entonces mira que te cuenta que acá que tenemos una negación otra negación y otra negación significa que esta primera negación va a invertir al 2 esta segunda negación invierte al 4 y esta tercera negación invierte al 16 en el otro tengo negación negación o sea cual cuatro negaciones el primero invierte al 3 el siguiente al 8 el siguiente al 9 y el siguiente al 8 no muy bien entonces vamos a ver por acá cómo nos estaría quedando entonces vamos a tener por acá nuestro p obviamente como estamos viendo el 81 no se invierte el que sí se invierte es el 16 que pasaría a 1 sobre 16 el siguiente va a ser el 4 que cambiaría a un cuarto y el 2 que cambiaría a un medio en este caso ya no lo elevó a la 1 porque cuando ya el 1 medio elevó a la 1 sigue siendo lo mismo así que esto lo dejamos en el siguiente como estamos diciendo el 8 se invierte en lo cual sería un octavo en el siguiente tocaría del 9 que sería un noveno el 8 pasaría a un octavo y el 3 pasaría a un tercio no ahí está pero el 1 ya no lo ponemos porque como ya te estoy diciendo al final te queda lo mismo ahora vamos a hacer las siguientes operaciones primero vamos a arrancar acá ¿verdad? ahí como tú verás tú tienes la raíz cuadrada de quién? de un cuarto por si acaso porque un medio viene a ser el exponente entonces ¿cómo nos estaría quedando por acá? este 1 sobre 16 quedaría pero justamente este resultado es el exponente de este ya pues ¿cuánto sería la raíz cuadrada de un cuarto? un medio ¿verdad? ahí está en el siguiente de la misma manera vamos a ver por acá este ya entonces en este caso fíjate bien cómo nos estaría quedando vamos a mantener el de abajo ¿no? que sería un octavo elevado a un noveno y en el siguiente como tú verás sería la raíz cúbica de un octavo que sería ¿cuánto? un medio ¿verdad? listo y nuevamente hacemos la misma operación acá ahora ¿qué tendríamos? tendríamos raíz cuadrada de un dieciséisavo que en este caso sería un cuarto que sería el exponente de 81 en el siguiente de la misma manera estamos viendo por ahí la raíz cuadrada de un noveno que ¿cuánto te quedaría? te quedaría un tercio y seguimos por acá ¿cuánto es la raíz cuarta de 81? 3 y la raíz cúbica de un medio de perdón de un octavo es un medio y ya pues si tú sumas sería por acá 2 por 3 son 6 más 1 viene a ser 7 medios ¿no? y esa sería entonces la respuesta del problema número 1 la clave bueno no hay clave ¿no? pero de todas maneras nos está saliendo 7 medios la pregunta número 1 pueden tocar ahí a full subpantallita chicos toquen a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿muy bien? a ver vamos viendo ahora el siguiente problema vamos ahora al problema número 2 listo chicos no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube como verán hay un montón de desarrollos de ejercicios así que por ahí van a encontrar un montón de ejercicios así que se les invita a pasar por ahí a suscribirse y a comentar ¿no? bien listo gracias Joan U gracias 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 Joan U ya vamos a pasar entonces al segundo problema por ahí nos dicen simplifique ya por ahí nos están diciendo simplifique a ver vamos viendo entonces el problema número 2 mira en este caso como observarás yo por acá veo potencia y potencia gracias por ese regalito veo potencia y potencia potencia y potencia potencia y potencia pero recuerda de que este de acá a diferencia de este este no es potencia y potencia porque como verás el 7 está elevado a la 5 al cuadrado ya acá si vemos potencia y potencia por acá vemos una potencia y después otra potencia por acá bueno entonces vamos a desarrollar acá cuando hay potencia de potencia los exponentes se van a tener que multiplicar así que si analizamos este primer factor como verás nosotros mantenemos nuestra base el 2 por 3 y por 4 se van a tener que multiplicar ¿cuánto me sale? 24 por en el siguiente de la misma manera veo potencia, potencia, potencia nuevamente mantenemos nuestra base y los exponentes se multiplican 3 por 4 por 5 sería 60 por 7 al cubo en la parte de abajo como ya estábamos diciendo acá no hay potencia y potencia pero si hay que tener en cuenta de que el 7 esté elevado al 5 al cuadrado que en este caso sería 25 y en el siguiente como te darás cuenta yo veo acá también potencia y potencia por acá mantenemos la raíz cuadrada de 7 y lo elevamos a la multiplicación de esto que en este caso ¿cuánto sería? sería 100 porque sería 4 por 1, 4 124 ya está ya pues tú sabes que cuando hay una multiplicación de potencia de bases iguales los exponentes se van a tener que sumar así que si vas a sumar pues nos quedaría 24 más 60 más 3 sería 87 ahí está bueno en este caso lo que podemos hacer es sacarle la mitad para perder el radical le saco la mitad me quedaría 62 ¿verdad? y ya pues de ahí no más suma pues porque yo tendría acá una multiplicación de dos potencias de bases iguales y tendríamos que sumar 25 más 62 que en este caso ¿cuánto sería? 87 ya pues y estos dos a la hora de dividir ¿cuánto nos debería quedar? un hito ¿no? y ya está entonces la respuesta el problema número 2 viene ser 1 muchachos ¿ya? ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 2 ¿bien? tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿bien? tocando ahí a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? ahí está muchachos tocando a full subpantallita ya de esa manera nos ayudan muchísimo a nosotros ya muchachones muy bien vamos a ver entonces ya vamos a ver otra vamos a ver otra recuerda que estamos viendo teoría de exponente ¿ya? a ver vamos ahora con el siguiente problema ¿cuál es la respuesta del problema número 3? mira en el siguiente problema es un caso especial ¿ya? de radicales porque vemos radical de radical de radical lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿ya? por lo menos para esto de acá cuando vemos esto donde hay raíz 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 donde los radicandos vienen a ser potencia que en este caso es lo que le estoy dando vueltita tienen las mismas bases entonces lo que vamos a decir es lo siguiente mantendrás la base y elevarás a un exponente fraccionario donde fíjate bien el denominador será la multiplicación de los índices de los radicales como verás es el 5 es el 4 y es el 3 esa multiplicación irá en el denominador 5 por 4 20 por 3 viene a ser 60 ahora ¿cómo hallo yo nuestro numerador? va a ser la siguiente secuencia de operaciones este primer índice radical estaría multiplicando con el segundo índice de radical perdón este es el primer exponente y este es el segundo índice radical con esto se van a multiplicar luego van a ir a sumar con el segundo exponente que cuando llegue al siguiente índice radical pues tendría que multiplicar y si paso a otro exponente pues tendría que sumar y esas son las secuencias que van a ir por más por más por y así sucesivamente 4 por 4 16 más 3 19 por 3 57 y más 2 59 prácticamente ya lo hallamos por en el siguiente como te darás cuenta también vemos una expresión que también lo puedes trabajar como un exponente fraccionario entonces sería x elevado a una fracción date cuenta que este x está elevado a la 1 y es por eso que ese 1 será el numerador y el índice radical el denominador y como te darás cuenta tenemos acá una multiplicación de dos potencias de bases iguales y los exponentes que van a ser van a sumar y como te darás cuenta es una suma de fracciones homogéneas con las cuales los numeradores se van a sumar que te quedaría 60 sobre 60 que al final ¿cuánto me quedaría? un hito ¿no? pero x a la 1 ¿cuánto es? x y esa sería entonces la respuesta del problema número 3 ¿no? ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 3 muy bien chicos tocando por sus pantallitas muchachones vamos 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 apóyenos muchachones con su tocando por su pantallita para que aumenten la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya hemos resuelto entonces el problema número 3 a ver vamos ahora al problema número 4 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál es la respuesta del problema número 4? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita a ver opiniones muchachones opiniones para esa pregunta les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita a ver opiniones 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 ya está mira vamos a la pregunta número 4 como hace rato habíamos visto habíamos dicho que si se tiene un exponente negativo pues la negación va a invertir a mi base si invierte a mi base me quedaría 1 sobre 3 pero el exponente lo acompaña es igual a ¿cuánto? a 1 medio que si lo multiplicamos en cruz pues evidentemente el 2 multiplica con el 1 y este con este entonces estaríamos diciendo que 3 a la x ¿cuánto vale? vale 2 bacán ahora vamos a observar lo que me piden en este caso yo al 9 le puedo dar forma que puedo decir 3 al cuadrado y todo elevado a la x ¿verdad? claro porque 3 al cuadrado es 9 y el x sigue estando afuera como su exponente ¿no? que estaría afectando a todo está bien más el 81 sería 3 a la cuarta todo está elevado a la x y todo está elevado a la ¿cuánto? a la 1 cuarto recuerda que el proceso es estratégico así que nosotros vamos a tener que darle cierta forma para poder reemplazar lo que estás viendo por acá es por eso que el 2 cambia de posición con el x y el x cambia de posición con el 2 acá también es lo mismo cambian de posición así que ¿cómo nos estaría quedando? nos estaría quedando 3 elevado a la x y todo elevado al cuadrado más en el siguiente pues tendríamos 3 elevado a la x elevado a la cuarta y todo elevado a la 1 cuarto y ya pues ¿cuánto vale 3 a la x? 2 al cuadrado ¿cuánto viene a ser? 4 más 4 por 1 cuarto se simplifican o sea que acá te quedaría 1 pero como este vale 2 2 a la 1 viene a ser 2 y hasta el final ¿cuánto me queda? me queda 6 ¿listo? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿por qué cambiamos de posición? porque date cuenta que para poder obtener un resultado que en este caso para que me dé 2 lo que significa es que yo debo de tener 3 a la x porque si tú tienes 3 al cuadrado tú puedes reemplazar el 2 no lo que tú vas a hacer es por eso que cambias de posición cuando este pasa acá ya tendrías 3 a la x que es justamente lo que está acá que ¿cuánto vale 2? por eso lo estoy poniendo acá debajo de este que viene a ser 2 al cuadrado es que me queda 4 y en el otro también al cambiar de posición pues ya tendrías 3 a la x 3 a la x que se reemplaza por el 2 porque justamente es esta expresión de acá y este 4 con 1 cuarto a ese sí ya lo multiplico y como sabrás la multiplicación de esos dos me sale 1 es por eso que por eso cambio claro son estrategias ¿no? pero es igual ahí en este caso estamos aplicando leyes ¿ah? igual estamos aplicando leyes porque como tú sabes cuando hay potencia hay potencia estos dos tienen que multiplicar así quedará lo mismo si este está dentro y este está afuera o como lo estás observando acá simplemente que en este caso mejor lo quiero de una manera para poder reemplazar esto ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 4 muy bien chicos no se olviden tocar a full su pantallita recuerden que de esa manera nos ayudan a nosotros muchísimo ya a llegar a más personitas ¿ya? vamos vamos muchachones tocando a full su pantallita eso de ahí nos ayuda a nosotros muchísimo a crecer como cana ¿ya? muy bien vamos a pasar entonces a otro problema a ver vamos al problema número 5 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál es la respuesta de ese problema? muy bien a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿cuál es la respuesta de ese problemita? les damos algunos segunditos para que chequen el problema no se olviden muchachos que acá tenemos nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios muy bien a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿qué dicen por allí? a ver vamos a la pregunta número 5 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? a ver mira vamos a ver acá lo siguiente ¿ya? me dicen ayer el valor de este radical ¿ya? entonces lo que vamos a hacer es solamente escúchame bien escúchame bien solamente yo voy a observar el denominador por si acaso primero quiero S ¿ya? nuevamente te repito necesito observar primero mi denominador esa es a quien yo le voy a dar forma es por eso que acá en las negaciones como vemos acá vamos a darle la vueltita a nuestras bases ¿no? me quedaría un sexto elevado a la X más un décimo elevado a la X más un quinceavo elevado a la X ahora el desarrollo que ustedes van a ver lo van a hacer como si lo hiciesen con fracciones sin considerar el X escúchame bien vas a desarrollarlo sin considerar los exponentes ya es una estrategia para no estar complicándonos con el exponente nada más entonces si yo te preguntase ¿cuál es el mínimo con un múltiplo de 6 de 10 y de 15 ¿cuál crees que medirías tú? justamente ese mínimo con múltiplo esperado ¿cuánto crees que debería ser? y en este caso debería ser 30 ¿no? pero como como tiene elevado a la X entonces solamente lo elevo ahí 30 fíjate bien ahora ¿cuánto es 30 sobre 6? es 5 ¿pero con quién multiplica? con el 1 pero sería 5 elevado a la X ¿ya? muy bien vamos con el otro 30 entre 10 3 por 1 3 3 a la X más 30 a la X sobre 15 X ¿cuánto es? viene a ser 2 pero sería 2 elevado a la X ¿o bien? listo entonces date cuenta cómo nos estaría quedando ya mira mira la expresión que yo veo por acá y lo que vemos estamos por acá ¿listo? entonces mira y entonces ya sabemos que la parte de abajo es este ¿sí o no? entonces vamos a decir lo siguiente L L a que va a ser igual vamos a ver por acá y vamos a decir por acá lo siguiente ¿ok? la parte de arriba como verás a diferencia de la parte de abajo la parte de abajo es una fracción ¿sí o no? entonces la parte de arriba también lo voy a convertir en fracción entonces ¿qué diremos? 2 a la X más 3 a la X más 5 a la X ¿sobre cuánto? sobre 1 y este lo voy a poner por acá 5 a la X más 3 a la X más 2 a la X ¿sobre cuánto? sobre 30 a la X ¿no? ahí está listo y como te darás cuenta yo acá me permito trabajar con extremos medios y como te darás cuenta ¿quién se simplifica? este y este y es de esa manera como al final me estaría quedando la raíz séquésima ¿listo? 30 a la X ¿listo? y ahí sería ¿cuánto nos queda? nos quedaría 30 ¿no? porque estos dos se tienen que simplificar y esa sería entonces la respuesta del problema número 30 muy bien entonces ya está por ahí nos están diciendo ¿por qué sale 30? ya nos dice ¿cómo le salió 30? ya está bueno como estamos considerando el mínimo común múltiplo ¿ya? acá tenemos 6 acá tenemos 10 y acá tenemos 15 ¿no? muy bien entonces lo primero que vas a hacer es hacer tu descomposición canónica ¿ya? y el 6 viene a ser ¿cuánto? 2 por 3 del 10 es 2 por 5 y del 15 3 por 5 escucha escucha para que tú veas el por qué me sale 30 cuando yo vea lo siguiente vamos a buscar los máximos factores que en este caso son potencias de las mismas bases o sea si yo veo 2 a la quinta 2 al cubo 2 al cuadrado de esos 3 elijo el máximo que en este caso debería ser 2 a la quinta ¿no? pues estoy diciendo 2 a la quinta 2 al cubo 2 al cuadrado elijo 2 a la quinta si trabajamos en este caso en potencia de base 2 bueno acá sería 2 a la 1 2 a la 1 entonces elijo uno de ellos nada más entonces pongo 2 después pasamos a analizar los 3 nuevamente son 3 a la 1 entonces pongo 3 y del 5 nuevamente elegimos a 1 que sería 5 es por eso que si yo digo 2 por 3 por 5 ¿cuánto me sale? y ahí está el 30 que habíamos hecho es por eso que me está saliendo 30 ¿listo? muy bien entonces esa sería la respuesta del problema número 5 ¿muy bien? listo ahora sí vamos a ir al problema número 6 problema número 6 chicos tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita por acá les voy a dejar el nombre de nuestro canal de YouTube y recuerden que el nombre de nuestro canal de YouTube es Matelecar y ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios muchachos recuerden que vamos a comenzar nuestras clases de verano y ya pueden escribirnos vía internamente vamos a trabajar 5 cursos que son todos nivel preuniversitario RM geometría aritmética álgebra y razonamiento matemático ¿listo? vamos a trabajar eso me pueden escribir por interno en el chat personal de acá de TikTok y les daré toda la información ya para que tengan en cuenta cuando vamos a arrancar los precios y el horario ya muy bien me pueden escribir ya saben verano arrancamos la primera semana de enero muy bien a ver durante son 8 semanas muchachos 2 meses vía virtual problema número 6 que dicen por allí a ver vamos viendo por acá ya problema número 6 a ver problema número 6 muchachones ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 6? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver mira vamos a hacer acá lo siguiente lo que vamos a hacer por acá es me dicen hallar el valor y lo que primero tienes que tener en cuenta es que como en la parte superior son potencias nosotros vamos a aplicar lo que es factorización por factor común significa que para poder trabajar con un factor común de esas potencias que tienen las mismas bases siempre vas a factorizar el menor de ellos significa de que el 3 elevado al n más 1 el que esté elevado al n más 2 el que esté elevado al n más 3 el que está elevado al n más 4 de ellos se va a elegir el menor y el menor ¿quién va a ser? el menor va a ser justamente este de acá entonces ese de ahí es el que voy a factorizar 3 elevado al n más 1 ¿qué me quedaría en el primero cuando yo lo factorice? me estaría quedando 1 en el siguiente ¿cuánto me estaría quedando? 3 a la 1 en el siguiente ¿cuánto me estaría quedando? 3 al cuadrado y el último ¿cuánto me quedaría? 3 al cubo ahí está y ya lo factorizamos ahora en la parte de abajo de la misma manera como tenemos acá potencias de las mismas bases siempre se va a factorizar el factor común de ellos pero que sea el menor bueno acá faltaba el 3 ¿no? ya de estos de acá vamos a factorizar este de acá que en este caso sería 3 elevado al n menos 4 cuando a este le quite el 3 elevado al n menos 4 en esta posición debería quedar 3 al cubo en la siguiente posición debería quedar 3 al cuadrado en la siguiente posición tendría que quedar 3 a la 1 y en la siguiente posición tendría que quedar 1 y así ya está es por eso que cuando observemos la división este de acá con este de acá se simplifica y estos dos como son potencias de bases iguales en una división ¿qué crees que pasa con los exponentes? van a tener que restar ¿y la resta cuánto nos quedaría? 3 a la quinta y 3 a la quinta ¿cuánto viene a ser? 243 y esa sería entonces la respuesta del problema número 6 pueden tocar a full sub pantallita chicos vamos vamos muchachones tocando a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿muy bien? tocando a full sub pantallita chicos tocando a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿muy bien? listo vamos al siguiente problema problema número 7 muchachones ¿qué dicen por ahí ustedes? por ahí me dicen si x vale tanto efectúe lo que estás observando acá a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿cuál es la respuesta del problema número 7? mira para estos casos lo que tú tienes que observar es que acá vemos un caso de radical especial donde vemos radicales infinitos entonces cuando hay justamente esta expresión donde sean raíces cuadradas todas 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 y se repita infinitamente en la cual haya sumas como te das cuenta y vemos de que el numerito que está en esta posición viene de la multiplicación de dos números consecutivos a quien se va a elegir de estos dos factores como resultado para mi x va a ser ¿qué cosa? el mayor que en este caso sería 6 de repente preguntarás pero profe ¿cuándo me debería salir 5? ya pues cuando este ya no sería más sino ¿qué cosa? menos el más me indica el mayor y el menos me indicará el menor ¿no? más mayor menos menor ahí está pero en este caso tenemos el más ¿dónde se reemplaza? justamente ahí entonces tendríamos que es igual a la raíz cúbica de 6 pero escúchame algo como te darás cuenta el e es toda esta expresión así que yo puedo olvidarme del primer radical y puedo decir que todo esto sigue siendo e porque como se repite infinitamente dará lo mismo si yo me olvido el primero entonces ¿más cuánto? más e este índice pasa al otro lado como exponente que sería al cubo y el e pasa a restar ¿y es igual a cuánto? a 6 y bueno no pierdas mucho tiempo y comienza a tantear porque la expresión que estás viendo no está muy lejana entonces ¿tú de cuánto vale? 2 porque 2 al cubo es 8 menos 2 es 6 y ya está ya tendrías entonces el valor de e ¿no? que en este caso es 2 y esa sería entonces la respuesta del problema número 7 bien tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ok? ahí está muchachos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya hemos resuelto el problema número 7 muy bien vamos ahora a resolver el problema número 8 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? cuál debería ser cuál debería ser la respuesta del problema número 8 les damos ahí algunos segunditos no se olviden tocar a full subpantallita que de esa manera nos ayudan un montonazo muchachos el que toquen a full subpantallita eso sería de gran ayuda y que ustedes nos puedan apoyar en este momento de esa manera ¿no? toquen a full subpantallita ya mientras más me gustas mientras más espectadores sería mucho mejor mira vamos al siguiente problema en el siguiente problema me piden simplificar ¿no? para ver cuánto me queda escucha lo siguiente de esta expresión lo que yo voy a hacer es que al 9 la M le voy a dar forma porque acá sería ¿qué cosa? 3 al cuadrado elevado a la M y viendo por acá como hay potencia potencia sería 3 elevado a la 2M ahora el siguiente sería 3 al cuadrado elevado a la N y este es igual a 3 elevado a la 2N ¿listo? ahí está ¿no bien? entonces por lo menos ahí ya le di forma ahora ¿por qué le doy forma? porque vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar de todas las raíces de potencias le vamos a trabajar como exponentes fraccionarios ¿ok? le vamos a dar esa forma acá entonces me quedaría 5 por quien por 3 elevado a la 2M sobre M menos N en el siguiente tendríamos 6 por quien por 3 elevado a la 2N sobre M menos N ¿listo? sobre vamos a ver por acá también ¿no? 3 elevado a la M más N sobre M menos N ¿listo? ahí está ¿qué más vamos a hacer por acá pues muchachos? como te darás cuenta este escucha este de acá va a dividir al primero que en este caso me interesa esto ¿ve? esto es lo que me interesa a mí principalmente lo mismo que este pasa a dividir con este ¿no? entonces por acá también me voy a interesar este ¿no? ahí está entonces ¿cómo nos estaría quedando después de lo que yo te estoy diciendo? como te darás cuenta el 5 se mantiene pero como estos dos van a dividir estos van a tener que restar pero van a restar dos fracciones como te darás cuenta que son homogéneas donde este terminaría siendo negativo ¿no? entonces nos quedaría 2M menos M viene a ser M pero como este termina siendo negativo entonces este de acá quedaría con la negación ¿verdad? y te quedaría por acá M menos N ¿no? ¿y quién es su base? pues en este caso 3 ¿listo? ahí está entonces me quedaría 5 por 3 elevado a esto ahora vamos con el siguiente más 6 por 3 elevado a cuánto y acá de la misma manera ¿no? de la misma manera estos dos van a dividir y estos dos van a tener que restar donde este nuevamente sería negativo 2N menos N porque la negación como ya te dije lo va a afectar te quedaría N y este como está en esta posición ya está negado menos M ¿qué es lo que vamos a hacer con este? con este de acá que nos quedaría en la parte de abajo le factorizo la negación me estaría quedando N menos M y ya está prácticamente ya resolvimos la gran parte del problema número 8 así que ¿cómo nos quedaría? nos quedaría 5 por se simplifica y nos quedaría la 1 más 6 por se simplifica y date cuenta que de acá solamente me queda menos 1 elevado al cubo sería un tercio ya pues ¿cuánto me queda en el primero? 15 y en el segundo me queda 2 o sea que la suma ¿cuánto vale? 17 y ya está esa sería entonces la respuesta del problema número 8 ahí está muchachos tocando a full sub pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ok? ahí está tocando a full sub pantallita chicos tocando a full sub pantallita ¿ya? muy bien muy bien muy bien muy bien muchachones muy bien gracias por el apoyo chicos gracias por el apoyo ¿ya? hemos hecho 8 problemitas bastante interesantes ¿ya? entonces chicos vamos a finalizar la sesión de hoy día no se olviden que tenemos nuestro canal de YouTube que viene a ser Matelecar ¿ya? ahí está chicos entonces hemos resuelto 8 problemitas bastante interesantes ya mañana estaríamos continuando a resolver más ejercicios así que chicos nos vemos cuídense hasta mañana chau chau